¿Cómo vive? ¿Cuáles son los problemas diarios si hay problemas de Villa? En Villa Loíza. Es una localidad pequeña y que todos decimos, no pasa nada en Villa. Sí, no, pasa lo mismo que en los otros lugares, en menor escala, o habría que revisar los porcentajes, pero... Hay ruidos molestos. Hay ruidos molestos. Te hablo de un tema que me preocupa mucho. En las últimas semanas se han sentido pisadas arriba de algunos techos. Puede haber algunas personas no sabiendo si están buscando cable o están espiando. Bueno, eso preocupa mucho. Pasa en Villa, pero hasta ahora no ingresaron a la vivienda. Pero hay una sospecha de que pueden haber algunos. Bueno, se pone a trabajar la policía, la guardia urbana, entre los vecinos, a colaborar, a ver cómo solucionamos eso. A veces hay caballos mal ubicados donde no debieran estar. Otra vez se pasa lo mismo con el tránsito pesado. También tenemos perros de la vía pública que a veces muerden. También tenemos dificultades a veces en la obra pública que se va deteriorando y si no se amortizó. O sea, tenemos las mismas dificultades que tienen todos. Solamente que, bueno, en menor escala tratamos de llegar a tiempo y si podemos prevenirse, fuera lo ideal. Gracias a ustedes. Un saludo grande a toda la región, especialmente a San José, que hay muchos amigos y familia. ¡Gracias! ¡Gracias!